Por presión de la CONFIEP, por presión de la Sociedad Nacional de Minería y Energía, el gobierno ha otorgado el día 17 de marzo un permiso especial, una exoneración para que las empresas mineras puedan seguir trabajando de manera regular con una restricción muy ambigua, muy general. Se permite la actividad minera y otras actividades conexas, lo que incluye explotación, beneficio, cierre de minas e incluso construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional. Esto pone en situación de riesgo, en situación de peligro a los trabajadores mineros que, a pesar de que en algunos casos viven en aislamiento, están siempre en constante transporte, siempre están en constante contacto con otras personas. Tanto es así que diferentes pobladores de las minas más grandes del país están señalando que estos trabajadores que se mueven en los transportes, que se hospedan en los hospedajes de las comunidades, de las ciudades aledañas, están teniendo contacto y se sienten expuestas a la pandemia. Como cualquier centro de trabajo que no es indispensable en materia de alimentación y de salud, las empresas mineras deben respetar el Estado de Emergencia Nacional. Sin embargo, a través de esta exoneración que no tiene sustento legal, que no tiene sustento constitucional, se está pasando por alto esta restricción. Esto es un atentado al derecho a la salud de todos los peruanos y al derecho a la igualdad y no discriminación frente a todas las actividades que han sido suspendidas hasta el momento.